Hay muchos apóstoles que van creciendo en la dimensión apostólica Eso significa que son apóstoles porque Dios los llama a eso Les da una asignación, les da un llamado Pero una vez que empiezan el llamado La lámpara de Dios empieza a iluminarles el sendero Dice la escritura lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Entonces usted puede mirar una gama de apóstoles Desde algunos que uno dice caramba como que no Como que no se mueve en eso, como que no fluye, como que parece que no cree Y es que cada uno se cree o más bien cada uno se mueve en función de la luz que tiene No es cierto que aunque usted entre a este auditorio y estuviera todo oscuro, apagado, sin ninguna luz Y usted se empieza a acercar por aquí Usted más o menos tiene una idea de que hay unas escaleras Pero si no las ve, usted se va a mover de acuerdo a lo que ve Y si le ponen un poquito más de luz, usted se atreve más, se atreve más, se atreve más Hay gente que no es que no es apostólica Pero por alguna razón, por la falta de conexiones Por la falta de cumbres o conferencias como estas a las que no asisten Libros que leen mal Internet que consultan equivocadamente Enseñanzas que dejan que les entren fallidas Entonces no tienen una expresión apostólica Que uno quisiera que tenga O bien su iglesia, su congregación No es una expresión tan apostólica de un ministerio apostólico Sino siguen siendo sumamente pastorales ¿Eso es pecado? No Eso está muy bien Pero no van más allá Y hay algunas cosas que caracterizan la dimensión apostólica Y entonces uno puede darse cuenta cuando llega a un lugar Cuando está ahí o cuando conversa con ellos Que es lo que hace falta Y también uno puede darse cuenta Que es lo que nos puede estar haciendo falta a nosotros Y que a veces lamentablemente en lugar de avanzar Echamos marcha atrás Si hay una meta que podríamos llamar apostólica En el culto a Dios Es traer su presencia Es la manifestación de su gloria Usted puede hacer muchas cosas Predicar bien Orar por los enfermos Que se sanen Usted puede tomar una extraordinaria ofrenda Puede mover muy bien La intercesión Pero si en medio de eso Además de eso Usted logra provocar que la gente Le dé a Dios La más excelente adoración Usted cumplió una de las metas más altas Apostólicamente hablando El punto es lo apostólico Lo profético En una iglesia Apostólico profética Tiene que haber una expresión De esa parte profética La alabanza tiene que ser vital La adoración tiene que ser importante Y si tenemos que darle lugar Por sobre otras cosas Aunque a algunos no le gusten No importa No es el punto El punto no es que te guste a ti Ni que me guste a mi Ni que yo esté cómodo O que aquel esté cómodo O que te guste el tipo de iglesia Donde te hace sentir cómodo Aquí lo que a nosotros nos importa Es que Dios sea el que esté cómodo Que Dios reciba lo que Él quiere Lo que Él pide Y Dios pide Alabanza Adoración Y habrá momentos En donde tendremos Un buen predicador Y si Él no entiende Lo que está pasando Alabado sea Cristo Que problema Porque va a tratar de hacer Y decir lo que quiere hacer Y decir Y hay momentos En donde usted tiene que entender Que Dios dijo Papito Mamita Deje su mensajito Para mañana Ahora adóreme Y entonces usted tendrá Que dar la orden Sigamos adorando Y véngase al altar Y déle su ofrenda Y usted se mete Aleluya Y usted sale más bendecido Que si le hubieran dado Una predicación buena ¿Por qué? Porque es el propósito Adorar En una iglesia apostólica Profética Con expresión profética La oración Tiene que ser vital La intercesión Tiene que ser enseñada No solo a un grupo Que le gusta orar Todos tenemos Que manejar lenguaje Todos tenemos Que manejar Conceptos Todos tenemos Que aprender O saber ¿Por qué? Hacemos actos proféticos ¿Por qué nos alineamos Con la palabra de Dios? Habrá gente Que nos trata de locos Que se hule Esos de los chofares Esos que echan aceite Usted supiera Todas las burlas Que hacen Yo pienso que hay cosas Que la gente tiene Que no Que la doctrina no hace La grandeza del hombre Es cuánto adora Cuánto se logra humillar Es su carácter Es una iglesia apostólica Tiene que tener La expresión De los cinco ministerios Tiene que haber evangelismo Tiene que haber evangelistas Tenemos que tener Ministración A las personas Es lo pastoral Es la gracia Es el don Es sacarle a la gente Lo que tiene adentro Que le está afectando Su crecimiento Y su desarrollo Liberación de cautivos A veces cuando hablamos De liberación de cautivos La gente dice No yo no voy Porque yo no tengo Ningún demonio No pero te comportas Como un demonio Entonces más que un demonio Algo tenés Hay que sacarte algo Hay que ministrarte algo Ese es el carácter hermano Que la gente cuando explota Asume un carácter Pero oígame Que con ese carácter Para que demonios Entonces Pastoral Consejería Apoyo Ayuda A matrimonios Ancianos Reuniones Para todas las edades La iglesia tiene que tener Una expresión Una de las expresiones Proféticas De Dios Son los dones Del Espíritu Santo Pero lo profético Está relacionado Con la demostración Con lo demostrativo Del reino de Dios Si con lo apostólico Dios dice que te envía Con lo profético Dios te da las evidencias Las señales Que garantizan Que Dios te envió Es como cuando Elías ora Dios dice Señor envía fuego Del cielo Para que este pueblo Sepa que tú eres El único Dios Y que yo he sido Enviado por ti Señales son El poder Demostrativo La garantía De que Dios te envía Y los dones Del Espíritu Santo Dados No a un predicador Porque no es Para un predicador Para toda la iglesia Es lo que hace A la iglesia de Jesucristo Un organismo vivo Y no una institución religiosa